Prime. No tenemos mucho tiempo. Optimus, hay algo que necesito que hagas. ¿De qué se trata? Escuchen, tengo una misión. Recuperar la chispa suprema. Entiendan que estamos muy cerca. La chispa está aquí, en este planeta. ¿Y? ¿Dónde están los intrusos? El fracaso es prácticamente imposible. Este disco dorado me ha dado una ventaja incalculable. Las cosas que podría cumplir aún no. Las posibilidades. ¿Qué en el nombre de Primeus? Son como nosotros. Nosotros ya estamos esperándolos. El overloadico esencial. Cincooses rum présent. Enfantar A staul. grados el kilóx. Minib allolorado Venlo. Quiero hablar aprenderHave un predicting. Anon URL sería libre de través del Bras.